Amigos de Hablando Claro, ¿qué tal? Soy Mark Staroselsky, como siempre un gusto estar con ustedes y hoy feliz, feliz de tener a un gran amigo con nosotros, un escritor, un historiador muy reconocido, con obras que han sido bestsellers en México, que se han traducido ya a otros idiomas. Con nosotros, para mí es verdaderamente un placer y un honor platicar con mi gran amigo Leopoldo Mendir y López, te agradezco muchísimo estar hoy con nosotros y con toda la comunidad de Hablando Claro. El honor es para mí, Mark, yo estoy muy feliz de estar en tu canal y Hablando Claro es lo que se necesita ahora, así que te agradezco por este súper canal y les recomiendo a todos que se suscriban, que se suscriban ya. Muchísimas gracias, mi estimado Leopoldo. Oye, hay muchos temas que creo que podríamos platicar en tiempo, creo que va a ser el problema platicando contigo, es un agasajo, podemos hablar de muchos temas, eres un experto en una variedad tremenda de temas actuales. Pero yo quisiera, si es posible, con lo que estamos viviendo ahorita, estamos esta entrevista todavía finalizando el 16 de septiembre. Si pudieras ubicarnos un poquito en qué es realmente esta identidad mexicana, esta independencia mexicana. Hay muchos que dicen la historia real, el cura Hidalgo no estaba buscando una independencia, fue algo que se desencadenó después. Él realmente estaba contra los franceses, defendiendo al rey Fernando VII, ¿es correcto? Correcto. Entonces, ¿quién es el verdadero padre de la patria? De la patria, no sé, iluminanos un poquito aquí, Leopoldo, te lo voy a agradecer mucho. Muy querido Mark, pues primero volverte a agradecer por estar en tu canal padrísimo, del cual yo soy fan. Gracias. Y bueno, pues yo quisiera decirte que mi humilde opinión, la independencia de México ni siquiera ocurrió. O sea, está en el futuro, no en el pasado, por el hecho de que México se independizó, entre comillas, de España para pasar a pedirle un préstamo a Inglaterra, del cual nunca hemos salido a flote. O sea, nunca el país en su último, su único momento en que pudo luchar por su independencia, que habría sido financiera, fue un hombre llamado Lucas Salamán, que vivió ahí, o sea, él hizo su mayor trabajo en 1830 a 1850, pero nadie lo peló. Él quiso hacer de México un país industrial, exportar. Y él decía, es la única manera de ser ricos, no pidiendo prestado. Pero bueno, dicho eso, y volviendo a lo que decías tan acertadamente de Hidalgo, tienes toda la razón. O sea, nos han enseñado que la independencia de México, así fue Hidalgo y vamos a ser libres como país, separados de España. Y cuando en realidad, lo que no nos han dicho es que fue el efecto de coletazo de lo que, como tú dices, que realmente Francia invadió a España y Napoleón puso a su hermano, el borrachote este de Pepe Botella, a ser el rey de España. Y toda España se rebeló contra los franceses. O sea, fue la guerra de independencia de España respecto a Francia, la cual también se libró en las colonias. Y aquí en México había un tipo, Hidalgo, que era parte de esa revolución de España contra Francia. No era contra, no era para decir que ese México sea un país. Hidalgo yo creo que murió sin siquiera imaginar esa posibilidad. O al menos no era él el que el que estaba. Como tú dices, él dijo, viva el rey, el rey al que habían quitado los franceses. Viva Fernando VII. O sea, como quien dice, muera Napoleón. Era realmente lo que lo que él estaba significando. Y pero como tú dices, la pregunta de quién sería el verdadero padre de la patria. Yo ahí me sumo a los que piensan que, bueno, el que ya tuvo una visión realmente clara de que sea un país separado fue Iturbide. Y pero también hay que recordar y es un hombre que, por ejemplo, el presidente ni lo mencionó en su discurso de viva México, viva los héroes. Mencionó a todos exceptuando Iturbide. Y la verdad, esto es tremendo porque es como si mencionaran a la geometría y no dijeran Euclides. O sea, o Arquímedes no lo mencionan. Entonces dices, ¿por qué? Pues por una razón política. La verdad, hay que ser sinceros. Y esto es por, digo, por la historia de Iturbide en particular. Al ser emperador, vamos, esa es la parte que creo que no le gusta a nuestro gobierno, a nuestro régimen actual, ¿no? El por el cual no se le reconoce. Ahora, volviendo un poquito a la parte de Hidalgo. Esto, hasta donde yo entiendo, él incluso muere sin sin saber jamás que el país se iba a independizar. ¿Es correcto? Pues sí, porque fíjate lo que lo que pasa, Mark, es que como tú lo has dicho, o sea, la la no siempre que a los mexicanos nos enseñan la historia de la independencia, nos enseñan como que fue intermitente. O sea, empezó en 1810, subió la rebelión y después se apagó, luego vuelve a subir, se apaga, y no hay razones claras de por qué se apagaba realmente. O sea, y lo que pasa es que cuando ya ves la historia de España, ya todo queda claro, porque lo que pasaba es que, digamos, estaba Napoleón apoderado de España y España estaba en rebelión, la famosa rebelión de Aranjuez, de la cual lo de Hidalgo fue solo el eco aquí. Pero cuando ya por fin Inglaterra le ganó a Napoleón, ya se acabó, y ok, vuelve otra vez Fernando VII ahí al trono en España, se acabó el problema, y por eso aquí ya no hubo mayor problema. Pero luego, este Fernando VII, la verdad, es un personaje de novela, porque es el peor presidente, el peor, es el peor rey que han tenido los españoles, y ellos mismos lo dicen, un verdadero pelmazo, pero que como estaba este problema con Francia, le llamaban el deseado. O sea, porque todos querían, ahora que regrese, era como Santana. O sea, para nosotros Santana era como un asco, pero que a cada rato hay que regrese, por favor. Entonces, aquí el problema es que, es que, digamos, después lo que pasó es que los, ya en España había mucho liberalismo, muchos progres, digamos, los que habían, se habían inspirado en Francia, que Francia tenía ideas muy en contra de la supremacía de la religión católica, muy en contra, digamos, de la clase pudiente, o sea, digamos, los conservadores, y entonces, todos estos progres liberales y muy mazónicos, ellos fueron los que estuvieron forzando a este, a este Fernando VII, de que, bueno, tenía que aceptar la famosa constitución de 1812, que había diseñado Francia. Y entonces, este cuate primero decía, no, 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 yo no, porque los conservadores decían que no, y la iglesia, pero a la mera hora los liberales lo presionaron, y tuvo que firmar. Y bueno, cuando firmó, otra vez viene la rebelión aquí en México, porque aquí, los que eran, los de la iglesia, y los, ahora sí que los ricachones, decían, no, oye, no, ya, vamos a desconocer la constitución esa que firmó Fernando. O sea, era una, era porque ellos no querían que les quitaran sus privilegios. Entonces. Y la carga impositiva era un factor también, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es que la verdad, España no era muy buena para administrar colones como si lo era otros, bueno, otros, ¿no? O sea, Inglaterra, B, creó a los Estados Unidos. Y aquí, y aquí se prohibieron que los españoles, bueno, yo amo España, no es para hablar mal de ellos, pero prohibieron que aquí hubiera una industria desarrollada de productos terminados con, con este, con, con un valor agregado, porque ellos no querían que las ninguna de sus colonias le hicieran rivalidad a la metrópoli. Pues como, no nos debería extrañar que se quedó medio bicicletero del país, ¿verdad? Y esa es la razón, entonces, este, creo Leopoldo, esa es la razón por la cual se ve una diferencia tan marcada entre el desarrollo, entre las colonias británicas al norte, este, y, y las colonias españolas, más allá también de la idiosincrasia, de que, bueno, allá tenían una religión diferente a la nuestra. ¿Es ese bloqueo de España para que no desarrolláramos la industria lo que nos mantuvo así? Yo la verdad, sí, soy de los, yo me sumo a los que piensan que ese es el factor clave, porque realmente no se, o sea, se desmotiva. Por ejemplo, un producto, fíjate, Marc, los naipes, ¿cómo? Era de los productos más vendidos en todo, en todo lo que era la nueva España, los naipes y el, y este, bueno, ese era el principal, pues como se fabricaba tanto, hubo una prohibición de que aquí se fabricaran, con tal de que España, España quería fabricarlos y vendérnoslo acá. Y hay unas historias horribles, querido Marc, porque los empresarios de entonces, yo admiro mucho a los empresarios de la nueva España, de los cuales muchos todavía están ahí, o sea, los de Sánchez Tagle y todo, Chas Sánchez de Tagle, ¿no? Seguro tú conocerás a algunos porque es una dinastía, pero. Sí, sí, sí. Yo de hecho tengo un amigo que es de ellos, pero, pero es increíble porque, fíjate, los, el rey de España había buscado que ya se, ya que estaban conquistados México y Perú, y empezaron a olfatear que estaba el reino de, de, de Japón y de, de China, y entonces enviaron unas expediciones que salían desde aquí y desde Perú para ir a conquistar esas Filipinas. Y las Filipinas, bueno, se volvieron la joya de la corona. Porque de ahí venía todos los productos de China para acá. Pero. El rey de España dijo, está prohibido que los, que los de la nueva España comercien con esos productos que vienen de ahí. No deben de comerciarlos, deben llegar a España y desde España se distribuye. Pero lo que hicieron todos estos empresarios como Sánchez de Tagle era el contrabando. O sea, ellos se brincaron al rey. Claro. Ellos empezaron a crear una especie, se cuenta como los, los cárteles. Y era un cártel donde ellos maneja en secreto, o sea, tenían cargamentos que llegaban de Filipinas que nunca se le reportaba en España. Y también mucho de lo que salía en las minas. O sea, ya de entonces éramos mexicanos como Dios manda. Correcto. Y con una visión completamente diferente a lo que vemos ahora, ¿no? Lo que comentas ahora con estos mercados globalizados donde todos les vendemos a todos y somos interdependientes tantos países. En aquel entonces era, no, era ese centralismo absoluto, ¿no? Que probablemente también lo aprendimos de los españoles, por lo que estoy viendo, por lo que platicas. Probablemente este centralismo que nos mantuvo así hasta finales de los ochentas, cuando Salinas afirma el tratado de libre comercio, pues probablemente sea lo que nos haya tenido también tan cerrados, ¿no? Con tanto acostumbrados a trabajar así, ¿es posible? Pues sí, la verdad es que hace toda la lógica, Marc, lo de tu postura, porque la lucha que hizo este Lucas Alamán, del que platicamos hace unos minutos, era que este Lucas Alamán fue el, fue el primer, bueno, él trabajó con Iturbide, por ejemplo. O sea, él estuvo, él fue parte del imperio. Y un paréntesis, porque tú mencionabas que al nuevo gobierno no le agrada de que haya sido imperio. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué tiene de malo? O sea, ahorita ya no lo somos. Pero, pero es como si un romano, yo siempre digo, es como si un romano dijera, no, mira, ya nada más hay que hablar de la república romana, entonces olvídate de todos los emperadores, bórralos. O sea, adiós Octavio Augusto, ¿qué tenía de malo? O sea, si a lo mejor. O sea, fue la época de más grandeza de este país cuando estuvo Iturbide. Llegaba a México hasta Oregon, Oregon, imagínate, y hasta hasta el canal de Panamá. No, no, no. Sí, era, 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 qué cosa, una maravilla, de verdad, una maravilla. Pero son cuestiones más bien de doctrina, ¿no? Son cuestiones de ideología, de tratar, creo yo, desde mi punto de vista, de tratar de, de meter esta idea en el pueblo, que tienes que ser humilde y cuando cambian o confunden la palabra humildad con pobreza, ¿no? La humildad con sumisión. Y es como tratar de, de inyectar esa, esa ideología en el pueblo. Por lo tanto, pues el emperador no cabe, por lo tanto, por ejemplo, un Porfirio Díaz, pues tampoco cabrá y siempre será el villano favorito. Y yo creo que ese tipo de personajes, que si bien tienen sus blancos y sus negros, la realidad es que también hicieron mucho por el país, ¿no? México no sería lo que es sin ellos. Totalmente de acuerdo contigo. Y otro también en la lista, Maximiliano de Osburgo. Sí, claro. Él este vino acá y este tuvo una, una visión de proyectos, por ejemplo, empezó la industria del petróleo con él. Y pues bueno, solo tres años estuvo antes que le dispararan en la cabeza. Sí. Sí, realmente sí lo, sí lo mataron, porque ahorita me acordé, digo, es la teoría de conspiración, ¿no? De que como eran masones los dos, a final, él y Juárez, pues a final de cuentas no lo matan, sino que ponen a un doble y él se alcanza a salvar. Eso es, ¿hay algo que soporta esta teoría? Mira, es un tema increíble. Primero, a mí me encantaría saber tu opinión, pero o sea, de feeling, tu opinión de feeling. ¿Tú qué piensas de feeling? Porque yo he pasado preguntando a medio mundo para hacer el libro secreto Maximiliano, pero de feeling tú qué piensas. Te daría, es una idea muy atrayente, ¿no? De que, de que se escapó y que fue como Elvis Presley, de que se fue. Si no, ¿sabes qué? Y de hecho tu libro estoy, pero bueno, siento así las ganas ya de leerlo, secreto Maximiliano, que amigos, se los recomiendo amplísimamente. Lo encuentran en línea, lo encuentran en ese editorial por Rúa, sin malo. Ah, bueno, no, ese es de Grijalva. Grijalva, perdón, discúlpame, Grijalva, pero se los recomiendo. Bueno, y este Secreto Vaticano, que este es... Amigos, este también es un best-seller, que no tienen una idea, las reseñas y las críticas tan positivas que ha tenido ese libro, comparado y además mejorados a lo que escribiera Dan Brown, lo que es un orgullo para México tenerte como escritor. La verdad es que yo lo recomiendo ampliamente, pero es real, es real. Pero bueno, si yo no hubiera visto las fotografías de un cadáver de Maximiliano, que por supuesto puede ser el doble, pero sin pensar en esas fotografías, yo te diría que a mí me hace mucho sentido que sí pueda haber habido un doble y no sea él quien hayan fusilado. Y por una razón, él era mazón igual que Juárez. Dentro, a mí me ha tocado conocer mazones que no son todos estos adoradores del demonio o de estas mafias que tanto hay ahora en las teorías de conspiración, sino gente con una calidad humana impresionante y entre mazones con una hermandad a toda prueba, con un amor de amigos, de hermanos a toda prueba. Se me haría muy difícil que un mazón matara a un hermano mazón. Por lo tanto, creo que sí tiene, desde mi punto de vista, sí podría ser viable, aunque no tengo informaciones. Es mi percepción. No, pero yo te agradezco mucho que me hayas dado tu feeling, tu opinión, porque además es muy inteligente tu punto de vista. Y yo ahora sí, después de haber escrito el libro secreto Maximiliano, después de haber entrevistado a Mediomundo y de leer muchísimo, yo te puedo decir, fíjate qué mal, qué mala publicidad le hago al libro, que no tengo una respuesta contundente sobre ese punto, pero al grado de que yo hablé con el embajador de Austria en México, con este Josef Kuglich, cuando íbamos a presentar este libro y le dije, ¿qué le parecería? Yo tengo un amigo llamado Paco Moreno, que hasta hace poco fue el candidato del PAN para ser alcalde en Ecatepec. Sí, cómo no. Y perdió desafortunadamente, porque es un tema. Qué lástima. Pero él, en el 2004, él fue el que movió a los congresistas para que pidieran a Austria lo de que no regresaran el penacho de Moctezuma. Ok. O sea, bueno, ahorita se puede discutir si era buena idea o no, pero fue buena para llamar su atención. El punto es que hasta el presidente de Austria sí contestó y dijo, les regresamos el penacho en préstamo si nos regresan la carroza de Maximiliano. Y como que por lo menos se hizo publicidad. Y fíjate, hasta Grecia, como vio la laraca de los mexicanos, empezaron a pedir a Inglaterra que le regresaran todo lo del Museo Británico. O sea, acabaron haciendo ahí, bueno, un relajo. Digo que la verdad es medio menso, porque cuando tú tienes uno producto de México en el Museo Británico o Grecia, pues es publicidad, ¿no? Si estás ahí en el escaparate del mundo, pues dicen vamos a México, vamos a Grecia. Pero fíjate, lo que a mí me encantó es que mi amigo del pan, yo le dije, oye, pues lo involucré con lo del embajador y fuimos y con el embajador le decíamos, mire, esta duda persiste de que si realmente lo fusilaron o no. Y bueno, en todo caso México le debe una disculpa a Austria porque matamos a un austriaco que era una buena persona. Pero ya le parece, nosotros no le vamos a pedir que nos regrese el cuerpo de él, no. Nada que se le asemeje, sino solamente que nos permita ir con un equipo con genetistas, que una de ellas es la que exploró a la reina roja de Palenque y que se abra la tumba, nada más para tomarle una muestra a ese cuerpo. Para eso coincide con los genes de la familia Habsburgo. Y con eso saldríamos de la duda. ¿Y qué dijo? Esa es una idea maravillosa. Él dijo que sí quería y que le gustaba la idea, pero después pasaron mil cosas y se ha quedado en el tintero. Pero si tú, mira, si tú apoyas este proyecto, te invitan a un barco porque puede ser interesante. No, bueno, eso sería muy caro. Claro. Un estudio genético creo que cuesta, la verdad, cuesta 30 mil pesos y ahora hacérselo a Maximiliano o al cuerpo que esté ahí sí vale la pena, porque saldríamos de esa duda. Imagínate, bueno, eso sería un proyecto de esos apasionantes, ¿no? Yo te, pero te lo agradezco y desde ahorita te digo sí, por supuesto. Bueno, ya sí, ¿dónde firmo? Sí, claro, ¿dónde firmo? Por supuesto. Me encanta y de veras porque me siento una gran afinidad contigo, Marco, porque este es un tema bien fascinante. Yo tengo varios amigos que defienden las posturas antípodas de esto y que también son parte de lo que sería esta búsqueda, ¿no? De la respuesta. Uno de ellos, por ejemplo, es un mazón de hueso colorado que se llama Wenceslao Vargas Márquez y es más, el día que tú quieras, yo te lo presento por si quieres entrevistarlo, pero vale mucho la pena. Porque él ha estudiado, digamos, la historia de la masonería, pero de una manera súper historicista. O sea, por ejemplo, él dice que es falso que Hidalgo fuera mazón, que es, o sea, porque él lo que ha dicho es que hay muchas cosas que más bien fueron como rumores. Y el otro, el otro amigo es Aurelio Quiroz, quien fue jefe de control civil. Él fue un héroe del sismo del 17, del 2017. Pero él tiene la postura opuesta de que sí es totalmente cierto que en El Salvador apareció este hombre llamado Justo Armas, que caminaba todos los días de escarzo y que ese era, según él, y según todos los que definen esa teoría, ese era Maximiliano. Era Maximiliano, sí, sí, sí. Sí, pero hay muchos puntos circunstanciales que son extraños. Por ejemplo, cuando tú dijiste tu feeling, yo creo que llegaste a una beta muy interesante, porque cuando el cuerpo llegó a Austria después de meses de haber estado aquí, porque Juárez no soltaba el cuerpo, porque él pensaba que iba a ser usado para fines políticos. Cuando por fin el cuerpo llegó a Austria, la mamá Sofía, la reina Sofía de Baviera, lo abrieron mi hijo. Ese no es mi hijo. Así. ¡Guau! O sea, también hay un detalle aquí. O sea, yo te voy planteando los datos como si fuera así como un caso de Sherlock Holmes. A ver qué piensas, porque el siguiente punto de este misterio es que cuando murió Maximiliano, o el que haya sido, haya sido el que haya sido, como diríamos. Sí, 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 como dijera Calderón. Este, hubo un ginecólogo que es curioso, pero yo tengo un amigo que es descendiente de ese ginecólogo que, por extraño que parezca un ginecólogo llamado Vicente Licea, fue a quien Juárez y su equipo lo asignaron a hacer el embalsamamiento, la preservación. Y este cuate, esto es histórico, le arrancó hasta los ojos. Por eso el cadáver se ve tan mal. Sí, se veía muy mal, porque los ojos ya eran, para empezar, falsos. Eran de una estatua de una santita. Pero mira, lo más perverso de esta historia es que él, ¿por qué le quitó tantas partes al cuerpo de Maximiliano? Porque él había hablado con las mujeres de Querétaro, bien perecinadas y todo, pero todas querían tener partes del emperador. Como si fuera una reliquia. Sí, como reliquia. Es más, él decía que vendía los pañuelos mojados en la sangre de él y los compraban las señoras. Y es más, hasta él decía que la parte privada de él era lo que más le estaban pidiendo las mujeres de Querétaro. Qué cosa. O sea, como el caso de Rasputin. O sea, qué cosas tan increíbles, ¿no? Increíbles, pero sí que están ahí en la historia. Es impresionante. Es que, mira, yo creo que por eso es apasionante la historia y es apasionante la plática contigo, porque se vuelven personajes reales. Me explico, se platica contigo y siento aquí el personaje de carne y hueso. Ya no es ese ser mítico. Ya no es ese ser que se ve tan lejano en una página de un libro. Lo vuelves real. Y entonces entiendes que la historia no está hecha tanto de buenos y malos, sino de personas como tú, como yo, como cualquiera de la gente que nos está viendo ahorita en determinadas situaciones, ¿no? Cada quien, cada quien con un objetivo, con su propia idea de las cosas y cada uno de ellos pensando que lo que están haciendo es correcto. Y eso, eso parece, la verdad, maravilloso. El que los pongas así, que nos los pongas aquí en carne y hueso, hace apasionante la plática, la verdad. Pues yo te agradezco de corazón tu palabra. Para mí, para mí es un honor estar platicando contigo. Y además siento una enorme afinidad. Te felicito por lo que estás en México en tu canal. Muchas gracias. No, bueno, ¿qué te digo? Igualmente. Ahora, una pregunta que tal vez no viene tanto al caso, pero me viene a la mente y me ha estado dando muchas vueltas. ¿Tenemos héroes en México? ¿Hay héroes de la independencia para acá? ¿Sí tenemos héroes o todos son mártires? Es la mejor pregunta y qué bueno que la preguntas porque es patriótico hacer la pregunta. Porque yo coincido y por lo que platicábamos hace unos días por teléfono, que desafortunadamente México es uno de los países que agarró la onda de tener héroes mártires, como dices, todos son perdedores. Hace unos días estábamos festejando a los niños héroes y es una tristeza que de toda esa, fue una derrota para México. Perdimos, nos invadieron los gringos, pero para nosotros hacernos el auto lavado de cerebro, el coco wash, así lo clásico de al fin que ni quería, típico pensamiento mágico. Pensamos, no, es que fuimos muchos, fuimos unos héroes. Ve lo que hicieron esos niños, se movieron en la bandera y se tiraron. Yo digo, eso es, o sea, qué ejemplo, o sea, qué triste que hayan muerto así. Pero ¿por qué no admiramos a los que sí ganaban batallas? Y por eso tu pregunta se me hace tan importante y tan patriótica, porque son esos los héroes que tenemos que poner ahí arriba. No un hidalgo que ni sabía lo que quería, perdón que lo diga, pero ni sabía lo que quería y acabó con la cabeza cortada y bueno, viva, bravo, será nuestro héroe. Sí. Luego, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, otro que también yo lo admiro, qué bueno que fue valiente, pero ¿por qué tenemos que tener héroes que nos dan ganas de llorar cuando le hemos subida? No lograron cosas. Por ejemplo, si queremos héroes prehispánicos, mejor Nezahualcóyotl, el que creó cosas. Y lo han comparado, por ejemplo, con el Rey David. Este, por ejemplo, Moctezuma, el primero que fue el que creó el imperio. O sea, hay muchos héroes que deberíamos de tener y en cambio tenemos justo a los equivocados. Y en el caso de la independencia, muy querido Mark, yo creo que ahí es que todos tienen su asegurado. Porque si piensas que Iturbide sea el héroe, pues también sí es verdad que no es una blanca paloma. Claro. Y además es otro héroe mártir. Porque si te fijas, ¿qué cosa? O sea, es otra vez el caso de un tipo que llegó a ser el emperador, llegó a la gloria y apenas dos años después de llegar ya lo corrieron y luego regresó y lo mataron. O sea, qué historias tan terribles. ¿Cómo vamos a ser un pueblo ganador? Sí. Vemos que todos los que se lanzan acaban balaseados en la cabeza. O sea, si vale, vale, es es tan martirizante el. Pero fíjate, un punto. Tú hablabas de de lo que significaba la diferencia de la religión de los países como Estados Unidos y la de acá. Si tú vas a una iglesia y lo digo con amor a la iglesia católica, lo que quieran, sí, pero uno va a una iglesia y la verdad yo no veo dónde puedas obtener esperanza. Si todos están eh martirizados, uno con flechas, otro, o sea, son puros cuates que les están cortando pedazos y bueno, hasta digamos Jesucristo. Él está ahí sangrando, o sea, ¿qué nos espera todos? Estamos jodidos, es la única explicación que hay. Sí, sí, es correcto, es correcto, sí, sí, sí. Y en cambio piensas en alguien como Estados Unidos, Washington, triunfó, ve, es más, lo religieron y luego se fue a su rancho a morirse a listo cultivando tomates. Pues así dices, sí, yo sí me lanzo. Sí, claro, y además no tienen estas imágenes que tú comentas, hay una cruz, hay un crucifijo y punto, ¿no? Son, a final de cuentas no tienen todas estas imágenes que que te van metiendo tal vez en esa misma idea, en esa ideología del mártir, ¿no? Sí. Tal cual. De que, y a la mera hora fíjate, es algo interesante porque un católico, yo digo, ¿por qué no piensan mejor cuando resucitó? O cuando, o por ejemplo, cuando multiplicó los peces, que esa sea la imagen, no cuando está crucificado sangrando. Claro. Que es como, oye, yo ya me quiero, yo también morir o voltear a ver, mejor vea una telenovela para, para que se me olvide esa, esa, esa amargura, esa tristeza, o sea, es terrible. Sí, pues, es una imagen trágica, es una imagen fuerte, además estamos muy acostumbrados, pero, pero sí es una imagen muy fuerte, realmente, ¿no? El de, el de Jesús crucificado es una imagen muy fuerte. Muy, hay quienes piensan incluso que, bueno, esto ya sería ir al tema de la historia del secreto biblia, por ejemplo, el otro día. Sí. Pero hay quienes piensan que los romanos fueron los que enfatizaron esto, este tema del símbolo de la cruz, porque es muy simple, es como los sacrificios humanos de los aztecas. Si tú ves eso, tú no te vas a revelar. Claro. Porque dices, míralo, o sea. Sí, no quiero acabar igual, claro, no quiero acabar igual. Y pido perdón a Dios escondido, ahí en una catacumba, donde no me vean. Es impresionante. Oye, hay algo que quería comentar yo contigo, y él, ayer viendo el grito, bueno, creo que ya es anteayer, el quince por la noche, viendo el grito, proyecta, no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero proyecta en una especie de video, de documental, sobre la pirámide esta que tienen simulada ahí en el Zócalo, y se ve, me llamó mucho la atención, que se ve un águila, el águila nacional, volando, pero en el pico no trae una serpiente, trae otra especie de pájaro, trae como un pájaro en el pico, no sé si notaste eso. Sí, lo noté. ¿Tiene algún simbolismo eso en particular? ¿Hay alguna razón? Mira, sí, sí, es que mira, acabas de tocar un tema súper picudísimo, porque, ah, por cierto, breve, va a salir este libro, yo te invito, eres invitado de honor, este es el nuevo libro que estamos haciendo. Secretos teca, wow. Sobre todo este enigma, porque digamos, ya la idea de que México surgió cuando llegaron los migrantes desde Aztlán, que Huitzilopochtli les había dicho todo lo que se recitó ayer, que donde viene un águila con una serpiente encima de un nopal, ahí crean ante Aztlán y muchas cosas habrán de suceder, así dice la historia. Sin embargo, Huitzilopochtli sabe que es absolutamente falso todo. O sea, hoy se discutía que, por ejemplo, ya surgió una disputa porque el presidente dijo que este año se celebre el setecientos aniversario de cuando vieron esa nopal, esa águila. Pero los historiadores dijeron, primero que nada, no fue en mil quinientos veintiuno. Si nos vamos a lo que dicen los cronistas, fue mil quinientos veinticinco, de manera, perdón, mil trescientos veinticinco. Mil trescientos. Y aquí, y en cambio, por ejemplo, el gobierno está diciendo que no, que era mil trescientos veintiuno para que matche con este año. Esto es como lo que decíamos de Porfirio, que cambia la fecha porque es su cumpleaños. Su cumpleaños, sí. Pero hay un historiador, hay un arqueólogo que todos admiramos, que es Eduardo Matos, que fue más allá en esto. Y no es, o sea, muchos lo han dicho antes, que es más allá de eso. O sea, hay tres fechas que se dice que fue el diecisiete de octubre de ese mil trescientos veinticinco. Otros dicen que fue en agosto, otros que en diciembre. Y él dice, tan simple, nunca hubo ese evento, nunca hubo esa visión de que llegaron a ver el nopal. Mira, por ejemplo, un dato. Piensa, Mark, en esta casualidad de la historia. Qué vaciado que un líder de las de los migrantes llegó y él se llamaba Tenoch, que en el idioma náhuatl significa el las el tunal, porque significa no es una tuna y es una piedra. Entonces la piedra, la la tuna sobre la piedra es un tunal. Y entonces él ya se llamaba así desde antes. Y cuando llegó al islote, ¿a dónde crees que llegó? A un tunal. Pues qué casualidad. O sea, qué casualidad. Eso está más cañón que la promesa misma que le hizo el dios. Claro, claro. Y entonces lo que los historiadores dicen, no, pues nos estamos enfrentando más bien a los hechos que demuestran que la historia se fabricó al menos un siglo y medio después. Wow. Y hoy se sabe exactamente en qué momento fue que se creó esa historia falsa. Fue en el año de mil cuatrocientos veintinueve. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue cuando llegó al poder en Tenochtitlán, cuando Tenochtitlán tuvo una victoria, una batalla contra Escapuzalgo, con la cual se creó el Imperio Azteca. De eso se trata secreto azteca. Y en esa batalla, el Ganón y Escoatl lo que hizo fue destruir toda la historia de los vecinos para decir, yo soy el chingón. Perdón la expresión. Ahora nosotros fue donde los mexicas se apropiaron de todas las historias de los demás pueblos. Ellos no tenían una historia patria. O sea, los mexicas eran unos cuates como los que llegan ahorita de Guatemala, de El Salvador en las caravanas, que ellos van porque quieren comer. Y así llegaron los mexicas. Eran los más retrasados de todos. Pero cuando llegaron, se volvió. Escoatl era un tipo medio combinación de Porfirio Díaz y Genkis Khan. Y este cuate Escoatl fue el que les ganó y dijo, vamos a hacer una victoria con las ideas. Y él fue el primero que reescribió la historia. Les borró a todos su propia historia. Quemó los libros. Está documentado. Hizo una quema total de libros. Y desde entonces ya surgió de que así escribimos el nopal. Porque nos lo dijo Huitzilopochtli. Y la verdad, hoy se sabe que Huitzilopochtli ni siquiera existía como dios antes de Escoatl. Lo fabricaron al dios Huitzilopochtli. No, creo que no nos podemos perder tu libro secreto azteca. La verdad es que no nos lo podemos perder porque estás... Te digo que es apasionante. Amigo, te podrías hacer un poquito para acá porque como que te estamos perdiendo. Ándale ya. Perdón. No, no, no. Gracias. Ahí estás perfecto. Este... Pero es que la verdad esto es apasionante porque es... Digo, la... Por supuesto que esta leyenda del águila devorando la serpiente sobre el nopal es hermosa. El escudo nacional es una belleza. Sí, está muy... Pero conocer la verdad... Digo, esto puede ser a nivel leyenda y es nuestro escudo y nos identificamos y es verdaderamente bello y simbólico. Pero conocer la verdad que nos estás tú diciendo, esto es apasionante y creo que... Creo que estamos obligados como mexicanos a conocer qué fue realmente la historia de los mexicas y lo que después vendría a ser México a lo que somos hoy. Creo que es nuestra obligación estudiar, leer, cuestionar, preguntar y no está mal. O sea, no es malo porque a veces se ve como un tabú. Lo que nos contaron como... Háblese de los héroes o del evento que tú me digas. Tenemos que respetar estrictamente lo que dicen los libros de texto de la primaria por llamarlo de alguna manera. Y si lo cuestionamos, entonces estamos haciendo un malo. Ya no somos tan mexicanos. Y yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que si amas a este país tienes que investigar y conocer, ¿no? Sí, bien. Es más, me encanta tu frase tal cual porque lo dijiste con una concisión. Ah, oye, yo un pequeño paréntesis. Lo que decía es de por qué aparece un águila que está agarrando un pájaro. Es porque en algunos de los códices no sale el águila mordiendo a una serpiente, sino sale mordiendo a otro pajarito. Ah. Que, por ejemplo, el Códice Durán. Si yo les recomiendo a tu público, si quieren buscar en el YouTube ahorita, digo, quiero decir en Google, en Internet, Códice Durán y el águila y van a ver que sale el águila mordiendo a otro pájaro. Ahora, ahí te va. Para que no se queden con la duda de cuál es el origen de toda esta confusión, es que fíjate, los que eran los acérrimos enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, ellos ya habían llegado mucho tiempo atrás y ellos tenían un mito en el cual ellos tenían un dios llamado Camaxli. Camaxli es también llamado Mixcuadlo, o sea, la Vía Láctea, y ese era un águila. Y en la idea de los tlaxcaltecas, en su propio teoría del origen de ellos, que por cierto, ellos decían que venían de Chicomostoc y Aztlán. O sea, eso nos lleva a que los mismos tlaxcaltecas también eran aztecas. Pero bueno, eso es otro tema. Es medio raro eso. Pero los tlaxcaltecas, ellos juraban que este Camaxli era un águila y que esa águila era la que las había llevado a donde ellos estaban, que es ahí el monte de Tepetícpac, que es en la ciudad de Tlaxcala. O sea, lo que quiere decir que los mexicas se volaron ese mito. O sea, la águila que tenemos hoy en la moneda no era de los mexicas. Es una de tantas cosas que ellos se robaron de apropiación cultural. Qué maravilla, qué maravilla. Guau, la verdad estoy, qué te puedo decir, estoy maravillado porque podemos seguir oyéndote y escuchándote, yo no sé, horas y horas y horas. Y esto es, para mí es muy importante y creo que para toda la gente que nos ve va a ser muy importante porque estos simbolismos, por lo menos yo es la primera vez que veo que por parte del gobierno, y valgo otra vez el ejemplo, venga esta imagen del águila, pero con un pajarito en el pico, no con una serpiente. Lo primero que me viene a la mente es, bueno, ¿y por qué están haciendo este cambio? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí? ¿En qué tiene que ver eso con la ideología tal vez del gobierno actual? ¿O por qué hacen ese cambio cuando estamos tan acostumbrados a la serpiente? Más allá de que, por supuesto, es interesantísimo conocer la historia como nos la estás platicando, pero ¿por qué esos cambios? Y de hecho, bueno, vimos un cambio radical cuando hablan de la conquista española, la cual definen ahí y también en los discursos del presidente de Andrés Manuel López Obrador como un genocidio, como derramamiento de sangre, como si estuviéramos hablando de los muy malos contra los buenos, ¿no? Dejando un legado de sangre, un legado de opresión, de represión y bueno, no recuerdo cuántas palabras utilizó para calificar el evento de la conquista, que yo no entiendo y perdón si me alargo, pero yo creo que el presidente debería ubicar primero que pues Andrés Manuel López y Obrador, pues que yo sepa, ninguno de los cuatro nombres es prehispánico, me suenan muy españoles los cuatro, y México no sería lo que es si no tenemos este crisol de razas, de creencias, por supuesto la parte africana, la raza negra, que también forma una parte importante de nuestro país, pero ¿a qué viene esta idea o por qué crees tú que venga esta como obsesión de seguir nuevamente haciéndonos los mártires y todo lo que tenga que ver con la conquista es tan malo, que de hecho ya quitamos hasta Colón de reforma, ¿no? Sí, mira, qué triste porque yo soy admirador de Colón, o sea, yo lo veo como que, oye, es un explorador, yo cuando yo quise ser escritor, yo me salí de una chamba que tenía, bueno, yo ahorita que escuché, me platicabas hace rato tu historia, me parece, se parece mucho a la mía, ¿eh? Yo por eso me siento tan identificado contigo, mi hermano. Qué padre, gracias. A uno lo inspiran esas figuras, por ejemplo, Colón, habrás tenido sus defectos, pero ¿qué pantalones, qué valor, qué visión de lanzarse a lo desconocido y decir yo quemo mis naves? O el mismo Cortés. O bueno, también es igual, o sea, ¿por qué tenemos que ver como una cosa en vez de la otra, en vez de decir una más la otra? Y te voy a decir algo, mi queridísimo Marco, ya pensando en qué íbamos a platicar hoy y después de platicar contigo ayer, me quedó todo esto en la cabeza y se me ocurrió una frase para platicarla aquí contigo que me gustó tanto que hasta la escribí, ¿eh? Y a ver qué te parece, yo te iba a plantear, sí, a ver qué te parece, si los alemanes fueran como los mexicanos, estarían llorando, diciendo, los los romanos nos romanizaron, los cristianos nos cristianizaron y los germanos eran unos salvajes que no quiero ni hablar de ellos porque eran unos, este, unos brutos bárbaros, si fueran mexicanos, pero como son alemanes, ellos se llamaron a sí mismos Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, sumar en vez de restar. Claro. Y aquí, si dijéramos, somos descendientes del Imperio Español y somos descendientes del Imperio Azteca y se pelearon, sí, pero ¿a poco no cuántas veces tú te has peleado con alguien? Y después se volvió tu brother. Es que es mejor en una discoteca o por una chava. Y así es, o sea, así deberíamos verlo. Los países, los españoles no están ahorita persiguiendo a los árabes porque estuvieron ahí. Al revés, se enorgullecen de que tienen el arte mudéja que les dejó gran parte de su cultura actual. Claro, claro, y no están llorando por esta dominación árabe y al contrario, y todo lo que tenemos ahora, todas las aportaciones al lenguaje, a la cultura, a la música, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué sería España sin esa, sin toda esa influencia árabe? No se entendería el canto de hondo y todo eso, ¿no? Entonces, digo, es maravilloso. Y ahorita que comentabas esto, a mí me vino también, esto es como cuando se pelean papá y mamá, ¿no? Se pueden pelear, pero no vas a odiar a papá y a mamá. Y a final de cuentas, el mexicano no es tan español como es este prehispánico y como tiene otras raíces, o sea, es como un pleito entre papá y mamá, pero no vas a desconocer una parte de lo que eres. Eso se me hace... Se me hace absurdo, ¿no? Es absurdo y la verdad, ahí sí, la verdad que es un gran error de esta administración, porque yo sí pienso que a lo mejor y es pensar mal, pero lo que se crea con este tipo de lenguaje, la verdad un poco parecido al de el tercer raí, es que si tú haces que de repente, o sea, ciertamente existen indígenas hoy ahorita, que son como mil, un millón y medio, pero hay mucha gente que siente identidad con esa causa perdida. Entonces, lo que de alguna manera este discurso incendiario casi casi es como tomen una escoba preparados para agarrar, ir a agarrar, a linchar a otros, a quienes, a los descendientes de los españoles, o sea, es como una nueva lucha de clases, que es como crear tu ejército privado, de crear las condiciones de un eventual, ¿cómo te dirías? Eso es lo que a mí me, espero Dios que no sea eso, ¿no? Pero es como estar creando las bases de que, oye, no es tu culpa nada de lo que te pasó jamás, sino de él que está en esa casa, porque a lo mejor sí descendió de un español. O sea, entonces, ya después de 500 años, yo, la única forma de entender que a alguien le sea útil crear eso, sería esta idea de que, pues casi casi crear las claves para una, para una confrontación. Ojalá que no se dé. Ojalá que no. Ojalá que no, pero sí coincido contigo, porque digo, el nazismo hizo esto y lo hizo todavía a un extremo, ¿no? Inclusive de ir y crear los pocos entierros, entierros, bueno, pocos, varios, para después mandar arqueólogos a encontrar estos huesos y probar la superioridad área y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Oye, y por cierto, que hay un dato que te va a fascinar. También estoy haciendo un libro llamado Secreto Nazi. Ahí con la, ese lo estoy haciendo ahorita, porque el plan, yo siempre tuve una duda, que es, ¿cómo es posible que después de la Primera Guerra Mundial, todos los países se propusieron ponerle casi cámaras, no había cámaras, pero supervisar que Alemania no volviera a rearmarse, no volviera a tener un ejército. Y crear una comisión para estar vigilando Alemania. ¿Cómo de repente salió el ejército más grande del mundo y todos asustados en el Inglatero? ¡Ay, mira el ejército! Entonces, de eso se trata Secreto Nazi, porque es un complot horrible. Horrible. Y un periodista muy valiente, pues judío, no digo el nombre para que no me bajen la idea de ser ese, pero el que descubrió este complot, porque las armas no la estaban haciendo ni siquiera en territorio alemán. Es un plan horrible. Pero, ah, pero, pero un punto que tú mencionabas, que los nazis se pusieron a buscar en todos los bases del origen de la raza aria. Y yo también tenía la duda, ¿cómo es posible que habían, que fueran al Tíbet y dijeran, ¡ay, ustedes son nuestros hermanos! También tienen que ver con nosotros. Tú ves un tibetano, ¿en qué se va a parecer? Absolutamente nada. No hay nada que ver. No, no, bueno. Logré encontrar la explicación de esto. Lo que pasa es que ellos tenían un proyecto para invadir la India, que era de Inglaterra, y se quisieron echar al bolsillo a los tibetanos con ese choro. Con ese méndigo choro. Impresionante. Es que, como bien decía, ¿no? Como bien decían Goebbels también, una mentira repetida mil veces, pues acaba siendo verdad. Y a final de cuentas creo que eso sigue siendo válido hasta el día de hoy. Digo, y bueno, también tuvimos submarinos nazis aquí enfrente de nuestras costas, ¿no? Entonces, bueno, México era también un objetivo importante para... Sí, y presidentes mexicanos que coquetearon. Coquetearon con la causa. Sí, 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 sí. Es una historia mexicana. Sí, bueno, apasionante, la verdad, muy interesante. Pero sí estas cosas me llamaban la atención porque, bueno, uno entiende que estamos con un gobierno con una ideología diferente. Es evidente que hay un cambio en la historia, es evidente que están rescatando personajes que son irrescatables. Como esta escultura que está, creo que es en la Cuauhtémoc, ¿no? Donde está Castro con el Che Guevara en una banca sentados. Gracias. 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 Gracias.